Pues te doy la más cordial bienvenida, así es la nota, Andreina Longoria, te saludo desde Tijuana, Baja California. Muchas gracias, Andreina, muchas gracias, es un gusto que estar platicando contigo hasta allá. Aquí ya sé, oye, son maravillosas las páginas sociales y todo este tipo de tecnología, pero de repente como que, no, nos hacen sufrir, pero qué bueno, estamos conectados y me da mucho gusto y además te felicito por la razón por la que nos conectamos, es que estás cumpliendo con tu programa Cuéntamelo Ya, siete años al aire. Es correcto, sí, hoy cumplimos siete años del programa Cuéntamelo Ya, y pues se dice fácil, pero volteamos hacia atrás y luego cuando queremos recapitular un año, dices, ay, cuánta cosa se hizo, pues imagínate, en siete años y de esos siete años, tres años fueron de pandemia, nada más. Correcto, correcto, de veras, cierto, exacto, entonces, pues no ha habido, ha habido de todo, como dices, ¿no? Entonces, pero pues se ha mantenido y ha sido muy exitoso porque es muy padre tu programa, es muy dinámico y la verdad me gusta, y la pregunta sería, ¿cuál ha sido tu hit de este programa? Ya en siete años tú puedes decir, bueno, he tenido errores, he tenido aciertos, pero, pero hay algo que no cambias, ¿qué ha sido? Mira, al final del camino yo creo que, pues lo que no se cambia es como uno, tu editorial, lo que quieres de ese programa, cuál es tu objetivo, y el ser disciplinado, el no bajar la guardia, el estar siempre presente, y al mismo tiempo, como capitán de equipo, llevar una comunión, por un lado, por la gente que está frente a cámaras, y por la otra, detrás de cámaras. Entonces, eso son de las cosas que no podemos dejar de hacer, y creo que son parte del éxito, porque siempre lo he dicho, la pantalla es transparente, entonces la gente se da cuenta cuando algo no está funcionando bien, o cuando la están pasando muy bien. Entonces, eso es parte de mi objetivo y de mi trabajo día a día. Oye, Nino, eres muy joven, te ves muy chamacuelo, te ves chamacuelo, empecé a ser muy jovencito, además, en esto, y sabemos que traes escuela, porque, pues, ¿quién no conoce a tu papá, no? Entonces, y sé también por lo que leí que le aprendiste muchísimo, y qué padre, vertientes diferentes, pero, pero final del día, bueno, estás en el área de la producción, y en la televisión, y bueno, ¿cuál ha sido tu mayor reto para estar aquí? Porque, bueno, si estudiaste, hiciste, y querías, pero, pues, no sabemos, no es tan fácil llegar, ¿no? Y tener a tu cargo un programa importante. Claro, mira, sí, mi papá se dedicó a esto, definitivamente, pero mi papá siempre estuvo frente a cámaras, y a mí nunca me gustó, o sea, yo siempre me dediqué a la producción, y eso fue lo que más me gustó. Inclusive, dentro, es una de mis escuelas más importantes, fue el canal de Tijuana, porque recién inició el canal de allá, a mí me mandaban mucho de trabajo allá, por lo menos una vez, una semana al mes, durante, pues, aproximadamente uno o dos años estuve yendo mucho a Tijuana. Entonces, también tengo un grato, recuerdo, y mucho cariño, porque Tijuana, y eso te estoy hablando, este, inicios de los noventas, entonces, pues, ya tiene, pues, un buen rato, ¿no? Y uno de los retos, pues, más grandes, parece broma, pero el hecho de que tengas el nombre de ayuda, pero tampoco ayuda, porque una parte es como el comparativo, otra parte es el reto, y la otra es demostrar que, de qué estás hecho, ¿no? Y que no estás aquí porque mi papá me ayudó, o sea, mi papá me ayudó, sí, sí, claro, sí me ayudó su nombre en algún momento, pero por el otro lado, pues, sí, era demostrar todo lo contrario, y en el inicio, principalmente aquí trabajando en Televisa, que llegaba a una junta, y de repente te decían, ah, es que esperaba a otra persona, pues, sí, esperaban a mi papá, no, pero pues, sí, y cargar luego el nombre, yo no sé por qué tenemos la costumbre, porque yo también lo hice con mi hijo, poner el mismo nombre, porque... Ya sé, yo también. No está padre. Sí, somos cinco andreínas, ya, imagínate. Imagínate, imagínate, nosotros somos tres ninos, y entonces, este, pues, es eso. Entonces, fue, pues, fue uno de los retos, ¿no? Pero hoy, te lo digo sonriente, agradecido por todo lo que me ha tocado pasar y demostrar que, pues, ¿de qué estoy hecho y que sí puedo, no? Porque no solo este hombre, ¿no? Oye, bueno, entonces, también veo que uno de los de tus aciertos con el programa ha sido tener al frente mujeres, ¿no? Mujeres muy exitosas, guapísimas, preparadas, además. ¿Por qué escogiste o te ha sido por esa línea? Mira, yo trabajé muchos años haciendo el programa hoy, muchos, muchos, y mi educación en revista y mi aprendizaje definitivamente fue el programa hoy, pero también algo que aprendí, o sea, de las cosas que yo aprendí y que llevé en este programa era de las cosas que no quería que estaban en hoy, por ejemplo. No porque estuviera en contra de ellas, sino para generar también un programa diferente, ya que íbamos a hacer una revista. Sí, claro. De nada el programa hoy. Bueno, al principio estábamos una hora de diferencia, pero hoy en día estamos pegados, ¿no? Entonces, esa fue, este, de las, de las cosas que me ayudó. Y siempre lo he dicho, los hombres somos bien malos para chismear o para platicar o, o no sé, por ejemplo, yo ahorita traigo una psicóloga y pone un tema y todas empiezan a platicar. Nosotros somos bien secos, somos bien sonsos para, para esas cosas. Entonces, yo dije, quiero hacer un programa en donde definitivamente quienes lleven la batuta sean las mujeres. Y algo que parece broma, pero el Canal 2 es un programa que está hecho en, aunque no está dicho, pero está hecho para las mujeres, ¿sabes? Entonces, yo, mi compromiso era ese, o sea, ¿y por qué? Porque la mujer es la columna vertebral de cualquier familia y de cualquier hogar. Entonces, yo quería eso. Entonces, es por eso que dije, quiero tener puras mujeres y trato de equilibrar teniendo una gran parte de colaboradores hombres, ¿no? No en todos los casos, pero sí, sí trato de tener colaboradores, que sí el que da los deportes, las noticias, el chef, el que da la moda, el que da la de belleza, para esa contraparte, inclusive la voz en off, es de hombre, para que no fuera tan, tan cargado mujer. Pero el objetivo principal es ese, que ustedes platican muy a gusto y entretienen mucho mejor que nosotros los hombres. Sabrociamos, sabrociamos el tema. No nos gusta. Oye, y luego llegamos a casa, ¿y qué platicaron? ¿Nada? Nada, nada. Y tú cuéntame, ¿no? Sí, sí, nada. ¿Qué es la de mis amigas? Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Así que nada, nada nuevo. Oye, no, pues padrísimo, ¿cómo festejaron? ¿Cómo estás festejando estos siete años? ¿Vas a agregar algo? ¿Vas a quitar algo? ¿Vas a, no sé, inventar otra cosa? ¿Vas a seguir? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos programas ha habido? ¿Qué ha habido? No me gusta, ni nunca me ha gustado hacer cambios radicales, porque yo siempre he dicho, si una fórmula funciona, solo tienes que ir adecuándola. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta que ya no está funcionando y que funciona, ¿no? Y aparte, por respeto al público, porque todos nosotros somos gente de costumbre al final del camino. Entonces, está, la gente está acostumbrada, yo hago un cambio radical, dice, ¿por qué me lo movieron? ¿Por qué me cambiaron? ¿Por qué ya la cocina no está ahorita? ¿Por qué yo estaba acostumbrado a que a tal hora eran las noticias y ahora ya me las movieron, ¿no? Entonces, trato de ser muy, muy respetuoso en eso. Y yo me voy moviendo y voy dando mis contenidos en base, por un lado, a la temporalidad, porque las temporalidades son muy claras y a los mexicanos nos encanta la fiesta. Entonces, por ejemplo, esta es nuestra semana de aniversario, pero la próxima semana es la del Día del Niño. Entonces, hay un día que van a estar disfrazados y vamos a hacer cosas en relación a los niños. No para que nos ganan los niños, sino para que los adultos se entretengan viendo cómo nos divertimos como niños. Y posteriormente, en tres semanas, estamos celebrando a la mamá y luego el Día del Maestro, luego el papá y así nos vamos, ¿no? Hasta la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, las temporalidades lo marcan. Y algo muy importante de todos estos programas de revista es que nos vamos sumando a los contenidos que tenemos que promocionar por inicio y por final de cada uno de los contenidos de televisión. Una telenovela, un programa, un show, un reality. Entonces, si va a empezar una novela, pues nos sumamos con el productor para ver cómo vamos a generar esos contenidos, que si va a venir sus protagonistas, sus antagónicos dentro del programa. Pero va a empezar el programa de la Casa de los Famosos. Entonces, ya estamos en juntas para ver de qué manera vamos a moldear todos esos contenidos. Y es como nosotros vamos llevando el programa, pero no tengo ningún cambio radical. Esta semana nos hemos dedicado a festejar y a recordar muchos momentos de emotivos, de tristeza, de retos. Y parece broma, pero este año en particular nos han tocado muchas muertes de famosos que decimos, oye, ya al principio decías, no, siempre se mueren tres. Y ahora se fueron de seis de seis más. Sí, no, entonces de repente. Y, por ejemplo, la muerte de Julián Figueroa fue de lo más opresivo porque, mira, tristemente uno sabía que Chávelo ya estaba mal, o sea, que podía fallecer en cualquier momento. Pero nunca, para nosotros, una muerte inesperada es la que nos mueve completamente, ¿no? Entonces, este, también son de esas cosas que nos hacen reaccionar porque en tu programa ya vas a ir al aire y de repente, oye, pasó esto, tienes que modificar todo porque la gente quiere saber, ¿no? Entonces, y nuestra chamba, la verdad, es informar y dar a conocer lo que está sucediendo, no tanto por el amarillismo ni por el morbo. Y, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Julián, pues Maribel es una mujer, la verdad, muy querida dentro de Televisa. Todo el mundo la ama, la quiere, la respeta, súper chameadora. Entonces, o sea, a todos nosotros nos dolió. Y más que Julián, había estado en gira con todos nosotros porque estuvo en la novela de Nicandro Díaz. Claro. Y estuvo promoviendo el lanzamiento y promovió todo el final de la novela. Lo tuvimos en cuenta ya al fin hace pocas semanas. Entonces, pues a todos nos agarró de sorpresa. Entonces, todas esas cosas que se van viviendo en el día a día, ya por sí son una bola de nieve de lo que está pasando, ¿no? Entonces, nos vamos adecuando y vamos adaptando también los contenidos. Y algo que tenemos en nuestras estructuras es que yo les digo, es bien sencillo. ¿Tú cómo te sientes un lunes y cómo te sientes un viernes, no? Entonces, en base a eso armamos los contenidos, hasta en la cocina, por ejemplo. O sea, yo el lunes no te voy a cocinar un pastel o una botana porque traes la carga de todo lo que te comiste el fin de semana. Entonces, el lunes te voy a hacer algo sencillo, una ensalada, algo nutritivo, ya sabes, este que me cansa, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos el miércoles, que es el ombligo de la semana, podemos jugar un poquito con uno o con el otro. Y el jueves o viernes ya te puedo hablar de cosas de diversión, de moda, de belleza, ¿sabes? Entonces, también esa estructura que tenemos los seres humanos en nuestro sentir es como nos desarrollamos. Y lo mismo nos pasa con los meses. No es lo mismo como estás en enero, febrero o marzo a como estás en octubre, noviembre o diciembre. Pero yo siempre digo, después del grito de independencia, ya todo es fiesta, hasta los Reyes Magos. O sea, entonces, nos encanta la fiesta. Entonces, más o menos en base a eso, nosotros vamos adecuando nuestros contenidos, le vamos dando el giro. Y no es que tengamos ahorita un cambio así radical. Ah, vamos a cambiar la escenografía, vamos a cambiar esto, ¿no? Y algo que busco y siempre he buscado y después de pandemia lo sigo buscando es poder viajar más. O sea, llevar el programa a diferentes ciudades del país y tener un pequeño momento con todos esos televidentes que luego nos acompañan a la locación y ven cómo se hace el programa. Es para mí, eso me encanta, me encanta mover este gran circo. Pero cuesta mucho dinero, entonces tengo que hablar y entonces ya como a mediados de año veo a dónde me puedo ir, por lo menos. Oye, ¿ya viniste a Tijuana o no? Nunca has venido. Digo, ¿ha venido a promontar el programa? No, no me ha tocado ir a Tijuana. Es que son los que viven más lejos. Ya sé, estamos muy lejos. Pero mira, te puedo ofrecer Valle de Guadalupe, te puedo ofrecer tener un San Diego a un lado. Pero más que nada te pediría el apoyo del canal local para no llevar tanto pierro que llevamos y cámaras y gente, ¿no? O sea, ya sé, muerto un circo como acabas de decir, ya sé. Sí, no, 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 dice fácil, pero cuando vienen, por ejemplo, hoy voy a ver una obra, una obra que está, estuvo allá, pero está allá, pero anda de gira, este, siete veces a Dios. Y, y bueno, pues todo lo que tienen que mover, ¿no? O sea, hablamos de que cuando son producciones así grandes, todo lo que tienen que mover. No es lo mismo que venga un monólogo o poquita gente que, que, que todo, que todo una, venir desde allá. Sí, estamos en la punta de la baja. Ni modo, ¿qué te digo? No importa, o sea, sigue, sí, sí lo tenemos ahí como, este, nuestra lista de algún, algún momento poder ir para allá con todos. Así es, así es. La responsabilidad, digo, ya me hablaste un poquito de, de, de eso, pero, la responsabilidad con la compañía, contigo mismo, ¿cuál es? Pues mira, la responsabilidad, una, hacia el público, es el entretenimiento, el darles contenido, y aunque nuestro chamba es eso, entretener, no, no educar, pero sí dejarles una semillita y que les podamos dejar algo aspiracional o algo que puedan platicar y todo eso, eso es nuestro compromiso hacia el público. Nuestro compromiso hacia la empresa, pues eso, es una empresa. Entonces, más que nada es que, seguir teniendo esa audiencia que estamos construyendo a través del contenido, y por el otro lado, también la confianza de los patrocinadores, porque cuando tú estás en, en un, en una plataforma o en una televisión de cable, pues hay dinero de por medio, pero en ese tipo de programas tienes que estar patrocinado porque si no, no estás al aire. Entonces, es un equilibrio entre la audiencia, el rating, que los jefes estén contentos, que no gastes mucho, pero que se gane dinero, ¿no? Entonces, es, es como, ese es el conjunto y ese es nuestro compromiso con el público y con nuestra empresa. Así es, Nino, pues, la verdad, me da mucho gusto saludarte, conocerte, ojalá que un día que esté paseando por allá, pues bueno, diga yo, ay, quiero ir a ver el programa. Entonces, me invito. Es correr perfecto para que, este, no se note nunca al aire ningún error, ¿no? Así es, y la verdad que ha sido muy bonito acompañarlos desde casa. Siempre tengo la televisión yo prendida, aunque esté, sé, igual, una entrevista o algo, tengo, tengo, o esté haciendo algo en casa. Y cuéntamelo, ya ha sido entretenimiento mío y de mucha, mucha, mucha gente. Te mando bendiciones y muchas felicidades. Algo que quieras agregar al público para que sigan, invitarlos a que nunca se pierdan este programa y que dure muchos años más. Así es, mira, más que nada el agradecimiento, agradecimiento a ti por tu tiempo y que me permitas compartirlo. Gracias a todo el público, a todos los televidentes que nos siguen y que seguiremos trabajando, literal, o sea, trabajamos muchas horas para hacer este programa. Lo hacemos con mucho respeto, con mucha dedicación, con mucha entrega, con mucho cariño. Y yo creo que eso se ve perfectamente en la pantalla. Y que pues nos sigan de lunes a viernes en el canal 12, el canal de las estrellas, de las 12 a la 1 y media del día. Y que tenemos una versión sabatina con un contenido muy diferente. Y vamos de 10 y media a 12 y media del día y con un elenco diferente. Pero ese sí es mucho más entretenimiento porque es un programa más familiar por el horario y por el día. Pero gracias a todos y que estamos ahí al pendiente y que nos sigan sintonizando. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, Nino, por tu atención y darme esta entrevista. Haremos una nota y por ahí te la etiquetamos en, se llama así es la nota, en todas mis redes. Así que pues mucho gusto y bendiciones desde acá. Muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Bye bye. Chau.